Hola, soy Cristi Leiro, soy atriz Modelo Conductora, futuro tendré una marca de chocolates Soy nueva diseñadora y a veces también hago doblaje de voces Mi pasión desde pequeña siempre fue la actuación Yo veía las telenovelas de México y quería estar aquí Yo vine a México porque Enrique Laviñe, el productor de Lo Imposible, monstruo Viene a verme muchísimas más películas, como unas 50, 50 mil Me dijo, tu imagen puede dar chido allá en México y ya, aquí estoy Siempre quise estar en Lluvia Estrellas, que era como para cantantes y así Y mi familia no me apoyaba, era como algún sueño de una niña Modelaje, pues digamos que yo siempre me metía modelo desde los 14 años Pero después, a los 18 años, bueno más bien a los 14 años Había un desfile y daban golosinas, así que me apunté Y me eligieron como ratita que llevaba Era como una ratita presumida que llevaba a las niñas De ver sitio que estaban dando valia a los caramelos Y les gustó como desfilé y entonces en vez de solamente ir acompañante, pues fui también modelo Ahí empezó mi carrera hasta después también a los 17 años Ya estaba yo haciendo fotos en Galicia Empecé en los videoclips Cuando tenía 21 años, me fui a Madrid y ahí estuve ya preparándome como actriz de teatro musical Me encanta lo que es el mundo de la interpretación, me apasiona y creo que se nota en la cámara que me apasiona Y luego pues fui subiendo poco a poco Y ya me fui al doblaje de voces que en Madrid necesitaban una voz gallega Y yo soy de Galicia, entonces pues le di Y luego ya aquí en México, digamos que tuve mi primer personaje en Disney Quitarme un poco el miedo, quererme a mí misma Físicamente no me gustaba mucho Y ahora pues digo, wey, estoy en Playboy Me gustaría mucho hacer desfiles benéficos ahora que soy nueva diseñadora Con las protectoras de animales, poder ayudar a los animalitos para que tengan hogares Creo que un granito de arena hace mucho Me encanta viajar, me encanta conocer pueblos mágicos Me gusta mucho la comida, me gusta mucho la cultura Me encanta que los mexicanos son muy atentos Están en mi corazón desde que llegué a México Porque siempre me han abierto una puerta Nunca me han cerrado puertas Y la verdad es algo que es importante para mí Fíjate que a mí lo que más me gusta de México que he visto así Que diga yo, wow, me encanta el bame Es una fruta que no llega a España y la verdad me sorprendió mucho Soy muy comelona, no lo parece, pero sí me encanta comer Entonces me gustan las quesadillas Me gustan por las mañanas hacerme unas quesadillas Y el batido de licuado de mamey Es que es algo que no, me encanta, no sé Me siento muy sola a veces y me gustaría como Pues digo, voy al cine sola, hago casi todo sola Entonces algún día aparecerá esa persona que me acompañe Pero de momento me gusta estar sola Tengo un gato, me gusta estar con él La verdad no sé qué me gusta de un hombre Yo creo que es algo químico O sea, cuando estás con alguien y se dan las cosas Y no tienes que estar forzándolas Creo que eso es como lo que me gusta Yo soy muy generosa, así que me gustan que sean iguales No tienes que irnos a lañas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!